LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL ¿Cómo coño está la lente? ¿Cómo coño está la lente? Bien, bien, no te jode, muy bien Minuto a minuto se nos sube la tensión Entre trago y trago escucharás esta canción Los equipos que nos vengan a visitar Serán derrotados y después a vacilar ¿Cómo coño está la lente? ¿Cómo coño está la lente? Bien, bien, no te jode, muy bien Con la bota y el material Vamos juntos a la catedral Somos vasca que se lo hace de cortar Y gritaremos nuestros levas sin cesar ¿Cómo coño está la lente? ¿Cómo coño está la lente? Bien, bien, no te jode, muy bien A gol, nos vamos, no tenemos más